Estamos con el Ahora Farmacia, que esto es cuando vienen a farmacias las que estamos inscriptas. Hay un listado que lo publicaron en el Colegio Farmacéutico, el gobierno también, que todas las compras que se hagan los dos últimos miércoles de cada mes en farmacias tienen un 30% de reintegro con tarjeta del Banco Macro, Visa del Banco Macro, de débito. Así que la verdad que la gente hoy respondió un montón, vino un montón de gente ya sabiendo de esto y esta mañana ya informaron en los noticieros, así que la verdad que estamos con eso a full acá en las farmacias. Recordamos que la modalidad es los dos últimos miércoles. Exactamente, los dos últimos miércoles de octubre y los dos últimos miércoles de noviembre también están previstos. Así que bueno, veremos si después ya sigue como ya una modalidad. ¿Abarca todo o hay alguna excepción? En realidad son todo lo que es productos de pañales, higiene personal, eso es lo que está incluido. Se hacen algunas excepciones a veces, pero en general eso es lo que está previsto en este Ahora Farmacia.